qué tal cómo están quiero compartirles cinco puntos clave que tienen que tener en cuenta a la hora que van a comprar o van a adquirir un caballo primero tienen que tener en cuenta la conformación o el propósito para el cual quieren el caballo dos necesitan considerar el temperamento o carácter de acuerdo al jinete que va a usar o va a hacer uso de este caballo punto número tres necesitan hacer una evaluación de su estado de salud el punto número cuatro tiene que ver con el nivel de entrenamiento que ustedes esperan del caballo y que tiene que ver también con la inversión que se le hizo a ese entrenamiento y finalmente la edad que generalmente está plasmada en el registro pero sería importante verificarla por aquello de que hubiera una falsificación si quieren conocer a detalle cada uno de estos puntos los invito a que se registren en la página www.cursodoma.com por allá les espero